Música Estamos acá pidiendo más que nada por lo que es el boleto estudiantil gratuito porque sabemos muy bien que ir al colegio es un derecho y para nosotras tendría que ser gratuito porque es la única forma que nosotros tenemos de llegar al colegio Porque si no salimos nosotros a luchar por nuestros derechos nadie nos escucha y además del boleto educativo en contra de los tarifazos, lo que es el sistema de colectivos que es el Mendotrán que venía siendo un desastre entonces bueno salimos básicamente a manifestarnos en contra de lo que ha sido este mandato del gobierno y bueno obviamente siempre pidiendo para nuestros derechos de los estudiantes Hemos hecho 7 marchas y en las 7 marchas a medida que fueron la gente reuniéndose por el Mendotrán y por el boleto para que bajen el boleto y cambien los recorridos de Mendotrán la gente se fue amontonando pero de pronto se politizó un poco Los que empezamos todo esto, que son todos, todos los usuarios vamos a seguir la lucha hasta que den marcha atrás No, estamos acá protestando sobre el tarifazo porque nadie nos está gustando lo que está pasando nos afecta a todos, especialmente los bolsillos de la gente y nosotros somos de una zona rural así que el colectivo es lo que nos está afectando en primer lugar la zona aquella que se viene ahora a las cosechas también nos está afectando porque no está valiendo nada así que estamos representando a la zona rural del este más que todo también El tarifazo a mí me ha afectado en el sentido social no en el transporte porque por la ley tenemos transporte gratis pero en sí no tenemos unidades para trasladarnos No tengo una pensión porque encima el señor presidente dice que van a ver quiénes les corresponde y quiénes no yo me he hecho falta una pierna, soy decapacitado creo que demasiada evaluación no necesito pero bueno, todas estas cosas lo que sí ha afectado a la sociedad en general el tarifazo y bueno, queremos revertir esto que por lo menos se sienten y digan bueno, vamos a buscar una solución al problema La CETES, la Unión de Trabajadores Rurales y bueno, todas otras organizaciones que somos parte de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular nos manifestamos en función, digamos, de todo esto de los reclamos puntuales por la suba de las tarifas de la luz por todo, digamos, lo que viene sucediendo, digamos, a nivel nacional y provincial con el tema, digamos, de la alimentación o sea, hoy, digamos, no hay una política pública, digamos, que pueda sostener, digamos, un modelo capitalista digamos, que pueda sostener todas las necesidades de un pueblo, digamos, de función, digamos de todo lo que viene subiendo la alimentación, la luz, el gas ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva!